Es momento de amarrarse los tenis y entrar al coliseo informativo del Baloncesto Superior Nacional. A esta hora llega el gallinero del BSN. Bueno, luego de haber hablado de béisbol doble A, doble A juvenil y béisbol femenino, ahora nos toca hablar y echar un vistazo al Baloncesto puertorriqueño. Tenemos en línea telefónica al licenciado Norberto Santana Vélez. Saludos Jan, saludos a Robert y a todas las audiencias del gallinero. Y saludos al coach Roberto Cañada. Saludos Jan, saludos Norberto y a todos los que están ahí pendientes del gallinero del BCN. La primera pregunta para ustedes es, hoy, ¿ustedes vienen a comportarse? ¿Vienen a permitir que los temas se desarrollen? ¿O ustedes pretenden hoy comportarse como si esto fuera un programa de humor? Un gallinero. Un gallinero. ¿Sabes? Porque es verdad que el viernes esto terminó como el rosado de la aurora. ¿Qué, by the way? ¿Qué, por favor, roca y qué día de olivo? By the way, después del programa del viernes vi dos programas diferentes. Uno de la República Dominicana y uno en Puerto Rico. Que pareciera que nos copiaron. Ah, no, 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 no. En la República Dominicana estaban discutiendo cuál era el equipo del pueblo. Le cambiaron la pregunta. ¿Cuál era el equipo del pueblo? Si la selección de bolívar, las reinas del Caribe o la selección de baloncesto que va para el mundial. Y hubo otro programa, que ese programa nos enseñó Norberto. Se llama La Hora Machorra en YouTube. ¿La Hora qué? La Hora Machorra. La Hora Machorra. Anda. Y terminaron el programa así, abruptamente, como terminamos nosotros el viernes. Entraron en una discusión entre dos de los integrantes. Y de repente tiraron la cortina y se acabó el programa. Este, así que parece que nos están, nos están viendo y nos están copiando. Pero, valga aclarar que nosotros, la discusión del viernes, aquí no hay libreto. Aquí no, o sea. No, fue legítimo. Aquí todo es legítimo. Cuando aquí peleamos, de verdad. Esto no es montaje, esto no es por rating, esto no es por view, esto no es por nada de eso. Aquí peleamos, de verdad. Y no nos contestamos el teléfono por un buen rato hasta que las aguas lleguen a su nivel y toda la cosa. Y ya después, tampoco es que llegamos y hacemos las paces. Tampoco es así. Porque seguimos teniendo el mismo pensamiento de que Norberto está errado. No, 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 pero pues, eso es parte de él. Hay aclaración que eran Norberto y Norio. Ajá, y eran Norberto que estaba diciendo disparate, no era que Cañada estaba diciendo disparate, que mucha gente le adjudicaba los disparates de Norberto a Cañada. No entiendo el por qué. De hecho, para que conste en récord, porque es que como ustedes nada más lo que se ve en la foto y la gente tiene que identificar su voz. Norberto, habla tú. Norberto. Hola, hola. Hola. Esa es la voz de Norberto. Ahora, Cañada, habla tú. Por poco no habla Norberto ahí. A veces se iba a llegar en silencio. Sí, por poco. Este, ves, ya pueden diferenciar la voz para que no, para que no le achaquen los comentarios de Norberto a Cañada. Así te buscan un lío, Cañada. Porque la gente, después la gente te busca a ti por algo que dijo Norberto y te fastidiaste. Sí, va a irme a buscarme. Dicen, tú eres el conseño. Sí, 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 sí. Mira, pero después de nuestra discusión, el equipo de Puerto Rico, en un cambio de horario, que no nos permitió hacer un watch party como hicimos para la pera contra Serbia, jugaron dos partidos de división. El resultado fue el mismo de los juegos anteriores. Puerto Rico volvió a perder. Sigue Puerto Rico sin ganar. El único juego que los puertorriqueños ganaron fue el partido aquí en casa contra la República Dominicana. Aquellos que gustan de minimizar los partidos de exhibición, los partidos de fogueo, pese para usted que Puerto Rico ganó a República Dominicana 93 por 85, pero luego perdió con Estados Unidos 117 por 74. Perdió frente a Italia 98 por 65. Perdió frente a Serbia 110 a 75. ¿Cuál fue el orden del sábado y el domingo? ¿Con quién jugamos el sábado? Latvia. Con Latvia, pues 93 por 80 y contra Lituania 84 por 72. Eso fue. A nivel colectivo, Puerto Rico anotó 76.5 por juego y permitió 97.8 por juego. El 76.5 es una cantidad baja. Ustedes para ganar en FIBA, usted debe encetar más de 80 puntos. Pero permitir 97.8 es una cantidad alarmante. De campo, de campo, Puerto Rico apenas anotó 42.4 por ciento. De tres, Puerto Rico apenas anotó 28.1 por ciento. Del tiro libre, Puerto Rico apenas anotó 67.2 por ciento. Fíjate, pero la cantidad de asistencia para mí es buena. 14.8 asistencia por partido. Pero los 10 overs, 16.5 10 overs por partido. Con 16.5 10 overs, no le ganamos ni al equipo de Macún en un jueguito allí en la cancha de Macún. Este es el saldo de Puerto Rico en sus partidos de fogueo. El viernes arranca el Mundial. No vamos a caer y llover sobremojado. De que le hemos lucido mal, eso lo sabe todo el mundo. De que si esto es meramente un fogueo o lo que sea, ya este es el resultado final. Ya esto es lo que la selección nos mostró. Que realmente nos podemos llevar y luego de ver estos números, si realmente hay algo positivo que destacar de la selección o si hay muchas cosas que mejorar, pues que hay que mejorar para que estos números no se repitan a partir del viernes. Inicio con Cañado. Bueno, por lo menos no tuve la oportunidad de ver los últimos dos juegos. Nadie, si a las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ¿quién se levanta? El horario está difícil y creo que no lo transmitió la televisora que los transmite. A las dos de la mañana, ellos van a tener 0.8 de rating. Pero lo que sí fue importante, pues que no fue por más de 20 puntos como las anteriores. Son juegos que por lo que pudimos ver, por lo que ponían, estuvimos en juego bastante tiempo, pero no se pudo sacar la victoria. Espero que se haya aprendido de todos los errores que se cometieron durante todos estos fogueos para poder sacar victorias ahora cuando empiece el viernes el Mundial. Alberto. Lo que pude leer y eso, pues tampoco lo pude ver. Aparentemente, Hernando Toro está luciendo mejor. Lo que es Crijolti y Condi no están luciendo nada para nada. Tienen que mejorar. He escuchado que hay gente pidiendo la cabeza de Crijolti. Sí. Ese es el corte. Ese es el corte. Sí, Crijolti. Está malito, malito, malito. Y para eso son los jugadores de fogueo, para que empiece a caer en tiempo y eso. Pero aparentemente no ha caído en tiempo. A diferencia de otros jugadores que ya parece que Joran ya cayó en tiempo y eso. El mismo Hernando Toro. Pues son cosas que el cuerpo técnico ahora, cuando vaya a hacer el corte, pues tiene que ver. ¿Qué ustedes creen que es el corte? Bueno, es una pregunta que nos escribió Armando Vera. Armando Vera nos pregunta, ¿cuál será el último corte para el Mundial? A ver, yo cortaría tanta gente. En verdad, ¿sabes? Porque estamos hablando que yo cortaría a Crijolti. Yo cortaría a Ismael Romero. Yo cortaría a Justin Reyes. No, Ismael Romero ha lucido muy bien. El que no ha lucido bien, obviamente Crijolti. Y Justin no ha lucido bien. Pero Ismael ha lucido bien al lado de Condit. Sí. No lo han puesto con Condit. De cuatro, de cuatro. Sí. Él no es cinco. Él no es cinco. Una de las cosas que yo dije es, nada más tenemos dos armadores y un solo pivote. Oye, a eso iba, a eso iba. Estaba verificando en el 2019, en el Mundial del 2019, y Puerto Rico fue con dos armadores, nada más. Y ahí Puerto Rico perdió con Seriano por 43. ¿Con dos armadores? ¿Con dos armadores? ¿Con dos armadores? Sí, fue Carlos y José Juan. No, no. Fue Gary Brown y Ángel Rodríguez. Ok. Era 2019, perdón. Con esos dos armadores por poco perlino. Era papel de Esportman. Este... Y de esta cámara que fue cuatro años atrás, yo creo que solamente estaba Piñeiro. Ahora. No es más ninguno. Pues ni Cris Ortiz estaba ni Ronald ni nadie de eso. Es que Cris Ortiz era un descarte hace cuatro años atrás. La carrera de Cris Ortiz volvió a surgir cuando llegó en cambio de Fajardo a Humacao, que posteriormente fue Guayama. Y Erick Rodríguez, básicamente, porque fue en el año de Erick en Guayama, que estaba Cris y Ale Franklin. Erick Rodríguez fue pieza clave de levantar la carrera de Cris Ortiz, pero Cris Ortiz era un descarte ya del básquetbol puertorriqueño. Ya nadie lo quería porque... Jan, lo que yo me he dado cuenta es que Cris Ortiz, cuando se está jugando BCN, o sea que está en ritmo, luce bien en las ventanas. Cuando no, cuando no, digo ventanas o eventos. Ajá. Cuando no, en los eventos, luce horrible así como está luciendo. Sí, pareciera ser, y puede ser real, como no nos conta, no podemos darle por fe. Que se eliminó Manatí y el tipo no hizo nada. Sí, sí. Entonces, tú necesitas que el tipo siguiera jugando, que el tipo se siguiera manteniendo. Pero eso es una crítica también a la... ¿Verdad? Perdonen, pero es a la federación que le cae el sallo aquí. Porque a Cris Ortiz lo pudiste haber llevado para los centroamericanos. Lo pudiste haber llevado porque él estaba eliminado. No lo llevaste. Y aunque Nelson, Carlos y Pachi estuvieran ocupados dirigiendo sus equipos o lo que sea, no hay razón para que tú, con el mismo Carlos Arroyo o con el mismo Cristian Dalmão, que después lo nombraste de dirigente de la selección Zeta o el que fuera, tú mantuvieras, no esperar hasta después de la final del BCN va a empezar a practicar. Desde mucho antes tú mantuvieras un campamento para aquellos jugadores que no estaban activos en el BCN. Y si... ¿Y Apache se había eliminado? Y no, Apache fue el primero que se eliminó. O sea, que había oportunidad para Apache incorporarlo y arrancar. No había por qué esperar hasta la final del BCN para arrancar con eso. ¿Sabes? Y pues, ahí hay que dárselo. Cuando el fanático dice, ah, el tiempo de preparación. Pues mira, el tiempo de preparación no era el adecuado, no era el mejor. Siempre la gente criticará al BCN y dirá que el BCN tiene que terminar antes. Pero, oye, Manatí se eliminó hace más de un mes. Y como quiera, la federación no hizo nada con los de Manatí. ¿Sabes? Que en caso de Chris Horty, ni con los que se iban eliminando poco a poco. No hicieron nada. Para todo el grupo esperaron a que terminara la final del BCN. Pues ya es tarde, ya es tu ley. Porque ahí eran dos prácticas para jugar con Dominicana. Y después de jugar con Dominicana arrancábamos con el Tour para Estados Unidos, Italia, Serbia. Y ahora estos dos juegos, ¿sabes? No ha habido realmente tiempo de preparación. Y hay jugadores que necesitan tiempo para caer en ritmo. Y no hay tiempo. Y ya el viernes arrancamos. Jugamos el último juego domingo. Lo que tenemos son cuatro prácticas antes del viernes. Ocho si se ponen. Cuatro prácticas, ya no ocho. Ocho, pues. Dobletanda, les toca. Ocho prácticas. Hoy viajaron para Filipinas. Hoy tienen que estar ya en Filipinas. Ah, pues mira, pero hoy no hay prácticas. O ayer. Yo no sé. Yo creo que es por el cambio de horario y eso. Y vi una foto de las redes sociales de que estuvieron turisteando durante el fin de semana. Lo visitaron. Visitaron un templo de yo no sé qué. Este, ¿sabes? Que eso tampoco yo les cuento prudente. Más allá, ¿verdad? Que quieran decir, no, que esto es para unir el grupo y que compartan entre ellos y se hagan más amigos y más hermanitos y toda la cosa. Pero, ¿sabes? No hay tiempo para estar turisteando. Si no están durmiendo o descansando en un gimnasio o practicando en la cancha. Porque este equipo no lo que necesita es preparación. Una vez alguien me dijo, porque Jorge Otero es un freak de las prácticas. Y alguien tratando de apuntársela con Jorge, me dijo, Jan, ¿cuál es el número perfecto o exacto de práctica para que un equipo caiga, para que esté ahí, ready? Y yo le dije, bueno, en verdad, yo no sé cuál es el número, ¿sabes? A lo mejor una práctica no hace diferencia. Pero un equipo que se ha visto que ha lucido mal, como el de Puerto Rico, por la falta de preparación, esa practiquita menos puede hacer muy diferencia. Por eso es que dirigente... Ajá, te escucho. Y además de eso, lo que sí te puedo decir es que este grupo, la espina borsal de este grupo, no era para este Mundial. Este grupo, como que por la necesidad y eso, se adelantó del Mundial. Este Mundial no era para este grupo. Mira, a veces decimos eso. Y yo creo que... Pero mejor la espina borsal. No, a lo mejor sí. Porque a veces esperamos darle rosa internacional a los muchachos. Pero ya cuando están mayores, cuando ya tienen 28 años, a los 24 años que tiene Condit y Waters, estoy casi seguro que ya este sería el segundo Mundial de Piculín Ortiz y lo buscamos en los récords. Entonces, pues, no, no estamos adelantando nada. Lo que sí es que... En el sentido de que le está dando una responsabilidad... Bueno, no es lo que pasa ahí. No, lo que tenemos que estar... Lo que tenemos es que estar claro y cósono de cuáles deben ser. No, no, te lo han hecho en el equipo, te lo han hecho en el cuadro regular. Ajá, sí, la espina borsal. La espina borsal de esta selección es Condit y Waters. Y por eso yo dije Condit y Waters. ¿Están adelantados en un Mundial? No, no. Al revés, vuelvo y te digo, están atrasados en un Mundial. Cuando Piculín llegó, él no era cuadro ni nada. Pero para esta edad, ya Piculín era cuadro. Ah, bueno. Por eso te estoy diciendo que están atrasados. Ellos están atrasados en un Mundial. No, no, es que los tiempos cambian. No, 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 son los tiempos cambian, no. Es que por eso es que Argentina está eliminada, porque nunca supieron cómo hacer el recambio. Todavía en Puerto Rico no sabemos cómo hacer el recambio. No es que están eliminados del Mundial. Están eliminados de las Olimpiadas. De las Olimpiadas también. O sea, porque no... Eso sí es una lástima, porque... ¿Lástima a quién? ¿A quién le da lástima? A ti nada más, la mayoría del mundo del básquetbol hoy está celebrando que Argentina esté eliminado. No, no, pero te voy a explicar por qué. Como dijo el gobernador, me alegro, me alegro, me alegro. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Y ese es un problema de todo este formato. Porque para ese pre-cualificador, lo que está en el sector del B.A., para las ventanas no va a haber ninguno. O sea, Bahama no va a haber ni un juego en las ventanas. Ni uno. Está bien, pero Bahama es para las Olimpiadas. Para las Olimpiadas, Bahama no tiene que ir a ventanas, porque las ventanas son para el Mundial. Hay que... No, no, ya lo que hay... Ajá, ellos van para el Américord, ellos van para un torneo. ¿Sabes? Ya. ¿Cuándo es el de Américord? El 2025 no era. Ajá, eso es lo que habíamos dicho por aquí. Las ventanas no van. El de Américord es el 2025. Sí, sí. Recuérdate, recuerda que de este Mundial, de este Mundial, los dos equipos de América mejor clasificados, de este Mundial, los dos equipos de América mejor clasificados, avanzan directo a las Olimpiadas. Y todos los demás equipos de América que estamos en el Mundial, vamos junto a Bahamas a ese torneo, repechaje clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Porque FIBA lo que hizo fue que cambió el formato para tratar de darle mayor importancia al Mundial. ¿Sabes? Tú tienes que ir con tu mejor personal al Mundial porque, como estábamos discutiendo, como para algunos que dicen... De las Olimpiadas, ya no hay ventanas de Olimpiadas. ¿Sabes? Como hay gente que dice que es más importante para ellos las Olimpiadas que el Mundial, pues ahora que hizo FIBA, ah, pues tú quieres clasificar a las Olimpiadas, tienes que dar tu mejor desempeño en el Mundial para clasificar a las Olimpiadas. ¿Y a América os complice con un B.A.? No. ¿No que sí? No creo. No, en verano. En verano, en oficina. Son de NBA. Bueno, al revés, lo que se está hablando es que Bahamas va a sumar tres jugadores más de NBA que no estuvieron en este clasificatorio. Y se habla... Para el Prolímpico. Para el Prolímpico. Y se habla de la posibilidad, yo la veo bien difícil, pero siempre es una posibilidad, de la posibilidad de que Clay Thompson pida cambiar su ciudadanía como hizo Eric Gordon para jugar con Bahamas. ¿Con su hermano? Sí. O sea, que pudieran, o sea, con un Clay Thompson pudiera ver el equipo seguir mejorando. Eric Gordon hizo lo que le dio la gana con Argentina, ¿ya? Eso es para que, para todos aquellos los puertorriqueños que cuando Argentina tuvo éxito, decían que el basquetbol de nosotros había que cambiarlo, que había que empezar a jugar el basquetbol como los argentinos, hacer cuatro y cinco pases en cada jugada, y, ¿sabes? Y jugar a mitad de cancha, y esto y lo otro. Pues mira, no hay un juego más desorganizado que los dominicanos y le ganaron a Argentina y los eliminaron. Y un juego individualista tipo USA Basketball, como tenemos nosotros, como el que es el de Bahamas, eliminó a Argentina. No se trata del sistema. Las victorias y las derrotas no están ligadas necesariamente al sistema. Están más ligados a los jugadores. En base a los 12 jugadores que usted tiene, ¿qué sistema luce mejor? O sea, los 12 jugadores de Puerto Rico no nos da para hacer un equipo de cinco y seis pases y jugar a mitad de cancha. No nos da para eso, porque eso no es nuestro grupo. Nuestro grupo es defender. Ya están los 12. ¿Ya están los 12? ¿Quién es? Sí. ¿Quién salió? Thompson, Isaias Piñeiro, John Holland, Arnaldo Toro, Lee Horty, George Condit, Jordan Howard, Ismael Romero, Tremont Waters, Ethan Thompson, Justin Reyes, Alin Ford, el corte fue Willer. Ok. Cortaron a Phil Willer. Ok. Cortaron a Phil Willer. Deja ver, deja ver si puedo. Fíjate, yo no lo había visto tampoco jugar. y a mí se me había pasado. Voy a intentar poner la imagen en pantalla para el beneficio de nuestra audiencia y así ellos puedan también compartir con nosotros. Finalmente ya está el corte del equipo de Puerto Rico para el Mundial de Baloncesto FIBA. Ya ha anunciado oficialmente el corte. Por ahí en pantalla ya en breve van a ver los 12 seleccionados. Estamos aquí tapándole las caras a estos dos. A Norberto y a Cañada. Y ahí está. Como pueden ver en pantalla, como dijo Cañada, Stephen Thompson, Isaiah Piñero, John Holland, Arnaldo Toro, Chris Ortiz, George Condit, Jordan Howard, Ismael Romero, Tremont Waters, Ethan Thompson, Justin Reyes, Alin Ford. Es el corte. Pues obligatoriamente nos toca, nos corresponde entrar en análisis de a juicio de ustedes dos. ¿Qué les parece? Este corte. Ahorita hablábamos de Chris Ortiz y Justin Reyes. Y mira, finalmente fue Phil Willer, que nadie se acordaba ni tan siquiera que estaba en el equipo. El corte anunciado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Adelante, Cañada, ¿cómo ves el corte anunciado? Sorprendí un poco, porque Phil Willer no lo había hecho mal en los primeros juegos, pero obviamente en los últimos no vio a un Shaq Phil. Así que, nada, el equipo, yo pensaba que iba a ser Justin Reyes, pensaba que estaba entre Alin Ford, Justin Reyes, y Phil Willer, y finalmente fue Phil Willer el que se fue con los panchos. Norberto, ¿qué te parece el corte? En los últimos juegos que no se había visto, de hecho, ni me acordaba del nombre de Phil Willer. Pero hay que entender muchas cosas, o sea que, no solamente uno ve cómo están jugando acá, cómo ve el partido y eso, pero hay muchas cosas internas que uno no sabe. No se sabe si la química de él funcionaba, no funcionaba, cómo estaba integrado al equipo. A veces uno dice, ¿por qué ese jugador está ahí en ese equipo? Pero realmente es que si tú lo sacas, la química se desborona completamente. Hay jugadores que su función no es exactamente jugar un minuto o dos minutos de juego, es otra función, que es fuera de la cancha, con ir a ese equipo. Hay que ver exactamente qué fue lo que vio el cuerpo técnico para esa decisión. Vamos a ir al chat, debe haber muchas reacciones en el chat, así que vamos a leer a los fanáticos. Félix Rivera dice, te fuiste por el techo, te herimos tus sentimientos, pero se te quiere de gratis. No es para mí, eso es para mí. Eso es para mí, pues eso, los fanáticos del Banos Certo que se creen la mentira esa, como si el Banos Certo fuera el deporte de rey en Puerto Rico y saben que no es así. Después nos vas a tumbar, y vas a tumbar. No, no, pero es que tengo que dejarlo claramente establecido para que no se sigan creyendo a la MOBI. Armando... ¿Es tu opinión, pues? No, mi opinión no, esos son los hechos. Armando Vera, que nos preguntaba cuál sería el último corte, pues ya oficialmente el corte es Phil Wheeler. Luis Enrique, que nos escucha desde Humacao, si no me equivoco. Humacao. Dice, buen provecho. ¿Cómo? Enrique es el de Humacao, ¿no es el de Arecibo? No, no, el de Arecibo es Javier Negrón. Ah, Javier, ok. Sí. Nelson Oscar Colón Bellón, dice, en la primera ronda nos toca con China, Serbia y Sudán del Sur. Casi nada. Casi nada. Qué tostoncito. Armando Vera, dice, Bahamas dejó fuera Argentina, de repechaje olímpico con un marcador de 82 por 75, Eric Gordon con tres bombazos en los últimos 238 y un total de 27 puntos con boleto de repechaje olímpico por América, Bahamas, Europa, Polonia y Croacia. Asia, Bahrein, Bahrein, ¿eso fue lo que dice? Bahrein. Y ahí no se inventan que Venezuela no le pone ninguna multa o algo a Venezuela, México y entre Argentina. África va a Camerún y los otros 19 clasificados de repechaje salen del Mundial. Apunten a Puerto Rico entre esos 19. Félix Rivera dice, vi parte del juego y se vieron mucho mejor la ofensiva corrió, dice Félix Rivera, obviamente hay mucha gente optimista después de los dos partidos del sábado y del domingo, ojalá sea real y no sea un espejismo y que el equipo siga jugando mucho mejor después en el Mundial, porque los juegos que importan son los del viernes. Tony Alvarado dice, sea por uno o por 20 como quiera es derrota. Jugamos con equipos que hace unos años atrás nosotros le ganábamos y hoy día no le ganamos ni en los fogueos. Ahí está para Félix, para Norberto que defienden. Pero en ese Mundial del 2019 perdimos con Serbia, perdimos con Italia, y ahí debe haber sido muchos años para atrás. Para el 90. Ah, no, en el 90 éramos cuartos en el mundo, que carajo. Ahí realmente éramos los cheches de la película. Ahora somos la cherry de la película. Sí, pero había menos equipos también. Sí, pero Serbia era más potente porque eran más equipos, no eran un solo equipo, era Yugoslavia y estaba entonces era más poderoso. Ahora todos esos países tienen buenos equipos. Pero antes era un buen, un bueno, un super equipo. Ahora es varios buenos equipos. Super equipo. Varios buenos equipos. Más o menos como esos de Yugoslavia o mejores. Ad García decía que él cortaba a Justin Reyes, pues te quedaste con las ganas, cortaron a Phil Wheeler. Que es un corte, a mí me parece que es un corte, sí, que no voy a crear polémica. Si usted me da a escoger a mí para un equipo entre Phil Wheeler y Justin Reyes, yo realmente escojo a Justin Reyes. Yo escojo a Justin Reyes también. Nelson Oscar, Colón Bellón, dice Bahamas, tiene cuatro NBA, Eric Gordon, Aiton, Boddy y Hill. Boddy Hill. Ajá. Pero ahí mencionó tres, no mencionó cuatro. Ad García dice, pues esa es su posición, la cuatro. Bueno, no, yo creo que Chris Ortiz en la cuatro no ha lucido muy bien. No, estábamos hablando de... Ah, de Romero. Sí, Romero es cuatro. Romero es cuatro, eso sí. Tony Alvarado decía que el corte era Justin Reyes, se equivocó, se guayó. Es que nadie se acordaba de Philip Wheeler. Nadie se acordaba que Philip Wheeler estaba en el equipo. Sí. El corte no afecta tanto, no crea tanto. Ajá, no crea controversia. No crea controversia, un safe move. Ad García dice que el Hortiz no está recuperado de la lesión. Bueno, pero si no está recuperado de la lesión, ¿para qué lo tienen ahí en el equipo? Exacto. Pero si no está ocurriendo. Y no, Chris Hortiz se lesionó de nada, de mirarlo. Pedro Iglesias pues diciendo, ¿verdad? Que Phil Wheeler es el último corte. Armando Vera dice, espero que no esté lesionado. Bueno, si se refiere a Chris Hortiz, esperamos todos en Puerto Rico que sea así, que no esté lesionado. Félix Rivera dice, David Moya juega el martes para el juego decisivo para pasar a la serie. Está 2 y 2 y el que gane 3 pasa. Félix. Ya estamos allá. Félix que yo creo que no es en Ecuador o Nicaragua o un buen país de Ecuador. Esa liga no es para medir, pero pues Félix Rivera es el promotor de David Moya y no es que estemos diciendo que sea un mal jugador ni nada, pero Félix tiene una atracción con el estilo de juego de David Moya que lo quiere vender por ojo a nadie y boca. Armando Vera dice, lució bien contra República Dominicana y Estados Unidos. ¿Willer? Sí, después esa es el juego. Pues, pero esos juegos, pues, esos fueron los primeros. Esos fueron los primeros juegos. Esos fueron los primeros juegos. Por eso que rías. Los otros juegos, ¿qué pasó con los demás juegos? Con los equipos que son más más duros. No, y hay que ver lo que te dije también, a ver cómo era. Ya, ya había más práctica. Ajá. Ya había que hacer más cosas. Ahí se perdía. Nelson Oscar Colombe y John dijo, ahí está el problema, pero como hemos hablado tantas cosas, no sé de cuál problema se refiere. Este, Tony, es un problema. Tony Alvarado dice, Jan, por eso comenzaron los problemas con Cassiano, porque las dobles sesiones de práctica y una de tiro y la mayoría de los jugadores se quejaron. El primero que se fue fue David Huerta. Esa es la realidad. No se trabaja y perdimos más tiempo ¿para qué? Pedimos más tiempo ¿para qué? Eso es lo que yo iba a decir. O sea, tú tienes entrenadores como Jorge Otero, como Omar González, que las prácticas para ellos son bien importantes. Bien importantes. Son cosas que ellos no lanzan. Yo creo que para todos los coaches es importante. No, pero yo no he visto a alguien más profesional con prácticas que Jorge Otero y Omar González. No he visto a nadie. O sea, Omar González estaría ahora mismo como yo digo tres sesiones por día. No dos, tres. Practicamos por la mañana, al mediodía los quieren en el gimnasio y por la noche el problema y practicamos. Eso tenía que estar en culo esa interacción entre Omar y Eddie. claro, la escuela de Eddie viene de haber visto a Omar, de haber visto a Manolo y tuvo otros dirigentes más en la vida, pero Omar y Manolo para mí son los más close a Eddie. Pero su asistente en la cele. Perdón. Que fueron sus asistentes en la cele. Exactamente, exactamente. Y es cierto, por eso sacan a Omar de Guaynabo. Hay jugadores que no quieren practicar. Eso es una realidad. ¿Quién estaba en ese equipo del Mundial 2019? Renaldo Balman, Gary Brown. ¿Dónde estaban ahora? En Guaynabo. En Guaynabo. O sea, que ahí contra Gary habló muy bien de Omar. Pues el Bourbon haya sido el que haya ayudado a sacarlo. Sí, el Bourbon parece que tiene un trato con esa gente porque Renaldo se roba más de la mitad de la temporada y como quiera siempre. Desde que está en Guaynabo todos los años y esa gente lo tiene en un pedestal. Yo nunca he entendido eso. Allá ellos son sus chavos. Ellos son gringos y se entienden. Ellos son gringos y se entienden. Lo que pasa es, oye, estamos hablando de algo que es una realidad del basquetbol boricua. ¿Sabes? Y ahí hay que ver en qué posición está ahora mismo Carlos Arroyo como gerente general. Si tiene una mentalidad que esto yo lo he hablado muchas veces. Si tiene una mentalidad como gerente general como cuando él era jugador o si él ya cambió el switch y tiene mentalidad de lleno. Es que generalmente cuando ocupan esas clases cambian, cambian la mentalidad. Así le pasó dedicación, ¿no? Claro. Dedicación es pro defensa ahora, pero cuando jugaba está bien. Estoy aquí para tirarla. Sí, sí. Cambian, cambian porque ellos saben cómo, ellos saben esos trucos. Luis Vega Marrero dice, el equipo de Puerto Rico tiene deficiencias en todas las áreas de juego. Tal es así que para compensar las deficiencias en la pintura tienen que meter el triple para estar a la par con esos equipos. No tenemos tiradores consistentes. Un lío. Félix Rivera dice, eso es lo que hay para encima. Félix Rivera va al equipo de Puerto Rico, no matter what. Se advierte de eso. Claro, aquí todo el mundo va a Puerto Rico. Pueden poner a Chencho el barrendero, a Yuyo el que mata a Puerco, a José el florista, a Miguel el enfermero y a a Chu el vendebolita en la selección y Félix Rivera va con esos cinco al fin del mundo y le dice que vamos a ganar el mundial con esos cinco. Ad García dice, no debieron cortar a Phil Wheeler, son seis pies, nueve pulgadas. También recuerda que en aquellos tiempos Yugoslavia estaba nada más un tal señor, un tal D-Bag. ¿Te recuerdas ese D-Bag? Un muerto ahí que jugó en B-A. Estaba... Lo que parecen para... Estaba Petrovic. Estaba Petrovic, Kiko, Cuco, y otro Mico. Lo que pasa es que para ese medio ya estaba este Croacia. ¿Que ya estaba Croacia? Sí. Ok. Félix Rivera nos aclara que sí, David Moya está en Ecuador. también dice entiendo lo de Wheeler tiene menos experiencia, le falta madurar su juego, no es solo donkear. Eso es una realidad, pero yo vengo escuchando eso desde que Wheeler debutó en el BCN cuando tenía 16 años. ¿Alguien se ha preocupado en estos ya tres, cuatro años sacar a Wheeler de esa mentalidad y elevar el nivel de juego de Félix Wheeler de que sea algo más que donkear? Aquí es bien difícil porque él se pasa entre la Jiri y viene aquí, pendiente a los Summer Camps, pendiente a él, pues no puede trabajar con él porque nunca está. Y la Jiri no va a mejorar nada. Carlos González dice, tenían que cortar a Holland, no es parte del futuro y Wheeler es un joven con buena proyección. Bueno, eso va en parte a lo que discutíamos ahorita cuando te estaba tocando el tema de la espina dorsal que es Tremont Waters y George Condit. Sí, pero ya hay que ver lo que dijo Norberto también, hay que ver la actitud del chamaco también. Ok. Pues él en la selección tuvo un problema que no viajó. Sí. Félix Rivera dice, yo apoyo el que quiera representarnos, yo nos suplico para que juegue con nosotros. Muy bien. Ahí está Félix con su argumento. Así que repetimos para el que se esté conectando ahora, ya están los... Norberto dijo que prefería jugar con los del, prefería perder con los del que que ganar con los de afuera. ¿Quién dijo? Prignani. Ah, bueno, pues, no, yo estoy de acuerdo. Pero... ¿Se perdió? Se perdió. Está bien. Sí, es un dilema que hay ahora mismo en Argentina, porque hay gente que habla de que Argentina tiene que empezar a naturalizar jugadores, como nosotros que tenemos a Romero ahí, un puesto votado. Este, y... tenemos de 12 jugadores, solamente un jugador de la Federación de Banco de Puerto Rico. Diez jugadores de USA Basketball, uno de la Federación de Cuba y Annaldo Toro, el único jugador que es de la Federación de Banco de Puerto Rico. Sí, pero jugaban en la liga de aquí, allá no jugaban, los de Argentina no jugaban en la liga de Argentina. Eso es otro tema. Lo que estamos hablando de jugadores que se hayan desarrollado, ¿sabes? Porque el problema mío es... Pero es que están todos los países así, porque la liga mera dominicana está igual. Está bien, pero el problema mío, el problema mío es que... Ah? El problema mío es que la Federación de Banco de Puerto Rico... Yo vi que hubo un reportaje de alguien que se está quejando de que además de dominicana había otro... otro país también que tiene jugadores que no son nacidos en la República Dominicana. Pero es el mismo Francia. El mismo Francia ya tiene ese problema. En Francia no lo hacen en Francia. Mira, me dicen por aquí, se supone que Cañada debe saber que en una selección juvenil que Figuiller estuvo participando en un torneo por Europa, lo tuvieron que enviar para Puerto Rico por problemas de disciplina. Ese es su problema. ¿Ese es el libro? ¿Ese es el libro? Yo estoy leyendo lo que la gente escribe, Dios mío. No maten a mí. Lo que les quería decir es... Una explicación al albergue olímpico también con un coach ya fallecido. Lo que les quiero decir es que aquí, cuando Puerto Rico en el Mundial no tiene los resultados de las expectativas que se generan en la isla, rápido vienen y se reúnen tres personas en la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y dicen, no, hay que cambiar la manera en la que se juega el baloncesto en las ligas menores de la federación y hay que eliminar la puntuación de los juegos de los niños y hay que premiar a todo el mundo en siete, ocho y nueve años y hay que prohibir que se defienda en zona. Todo el mundo tiene que aprender a defender en individual y aprueban una serie de tonterías porque supuestamente con esa tontería vamos a lograr que salgan los jugadores que van a representar a Puerto Rico en el Mundial dentro de cuatro, ocho, doce años. Pero cuando vamos al Mundial de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico hay solo uno y mi pregunta es allá en USA Basketball donde salieron los otros diez jugadores. Mira, Jan, prensa de Filipinas pone en duda la documentación de los jugadores de República Dominicana y consta más de marzo. Sí, los filipinos están perdidos en cuanto a la regla, están perdidos en cuanto a la regla, yo sé. Lo dicen ellos que te voy a enviar, déjame ver si lo dicen. No, yo lo vi porque Modesti lo subió y Quintín lo subió. Si los filipinos ven el roster de Puerto Rico y encuentran que tenemos once pasaportes de Estados Unidos y uno de Cuba se vuelven, bueno, hasta el cubano tiene pasaporte de Estados Unidos, doce pasaportes de Estados Unidos que no hay ningún atleta con pasaporte de Puerto Rico, los filipinos se vuelven locos. ¿Y quién le explica a los filipinos el por qué los doce atletas de Puerto Rico tienen un pasaporte de Estados Unidos? Ellos están discutiendo allá disparates en Filipinas porque le dieron una sede y como le dieron una sede por primera vez están jugando basquetbol porque la liga filipina es donde Peter John jugaba y Peter John medía 7 de 2 y el 4 pues mira para allá entonces se quejan por los demás que hacen lo mismo los filipinos oye la liga filipina jugaba a Peter John Peter John medía 7 pies el 4 del equipo o sea la posición que le seguía a Peter John era Paquiao y medía 5 o 5 o 5 o 6 una cosa así ¿sabes? que están hablando los filipinos de basquetbol los filipinos saben de basquetbol lo que los puertorriqueños sabemos de fútbol el soccer ese ¿sabes? no chicos vamos cada cual hable de lo que de lo que domina que Filipinas es una potencia del 3x3 y el boxeo no mira Paquiao el único el único buceador es Paquiao en boxeo Puerto Rico le da parte y queso a los filipinos eso parte y queso aires si don nonito don aires ¿cuántos campeones mundiales tiene Filipinas y cuántos campeones mundiales tiene Puerto Rico? bueno Paquiao nada más tiene como 15 no no pero es que cuenta un campeón mundial porque si no Amanda ha sido 6 veces campeona mundial y Miguel 4 o 5 ¿sabes? Yaya Jones no es vete para la porra estamos hablando boxeadores uno tienen un campeón mundial y nosotros tenemos 50 y pico 60 y pico de boxeadores campeones mundiales bueno pero yo creo que si los boxeadores aquí se hubiesen metido lo que se mete para que hubiésemos tenido más campeones pero nosotros son limpios son limpios porque nosotros hacemos pruebas de dopaje no como no en el baloncesto en el baloncesto no hacemos pruebas de dopaje pero en todos los temas deportes si hacemos pruebas de dopaje en el baloncesto si hacemos pruebas de dopaje como va a tocar ese tema lo podemos tocar lo podemos tocar déjame ir al chat y tocamos el tema del dopaje uy interesante esto ok ok Félix Rivera Félix Willard comete el error de muchos la Gilly en vez de jugar overseas y desarrollar su juego Ad García dice para coger pelas con los de afuera cojo pelas con los de aquí totalmente de acuerdo Carlos Ramírez dice lo mejor que he escuchado puesto votado eso es referencia a Aymar Romero tenemos un puesto ahí votado Aymar Romero Aymar Romero en vez de nativizar a un buen jugador tenemos nativizado a Aymar Romero mire que pudimos haber nativizado al refuerzo de San Germán a ronda Holly Jefferson que se fue para allá para Jordania de nativizado no en vez de de Holly Jefferson tenemos Aymar Romero es un puesto votado ¿Pero era Kenneth Farid? Kenneth Farid Kenneth Farid que está viviendo en Puerto Rico parece que está enamorado de una boricua y no lo culpo yo me enamoro yo me enamoro de una boricua todos los días que salgo de mi casa ¿cómo? esta casa lo está metiendo ay por favor ay por favor es un jugador de baloncesto los jugadores de baloncesto son hombres de más de una mujer este pues Kenneth Farid en vez de nativizar a Kenneth Farid nativizamos a Aymar Romero mira para allá los peloteros son de 14 años esos son los dominicanos los peloteros dominicanos los peloteros dominicanos Ad García dice Jan lo cierto es las ligas infantiles y juveniles se juega más de lo que se practica y se enseña fundamentos yo quiero yo quiero un momento Cañada una explicación breve que ya tumbemos ese cuento porque es verdad que a nivel de baloncesto escolar se juega más de lo que se practica no es escolar no en categoría en menores sí en menores tú practicas dos veces en la semana y juegas y juegas y juegas sábado y domingo no juegas en escolar tú juegas lunes martes miércoles jueves viernes sábado será quien juega todo ese tiempo los torneos los torneos los torneos escolares hoy día que antes eran invitaciones que eran invitacionales que eran nada más de dos días de viernes y sábado ahora son todos torneos como si fueran el nuevo día que invitan a 32 escuelas que escuelas de Mayagüez vienen a jugar un torneo Fajardo y están jugando la semana entera ah porque ahora porque antes tú jugabas hasta tres juegos un mismo día en un torneo invitacional de escuela ahora no se puede jugar más de un juego yo hago el torneo de mi colegio lo hago jueves viernes y sábado ese es el tuyo ok tú eres la excepción a la norma ok no la mayoría por lo menos yo en mi colegio yo practico de lunes a jueves yo he visto torneos invitacionales de escuela invitacionales de escuela que se juegan hasta en tres coliseos diferentes de la cantidad de equipos que tienen ah pero o sea allá en el área esa de junco y caguay por esa área ah pues donde yo vivo ok pero lo admitiste ok no todo el mundo no todo el mundo es así pero lo que sí puedo decirte y sea a lo que se refiere el comentario es que mira aquí tú empiezas en enero vamos a empezar por enero enero juega ACB juega YB YBOA el otro el otro terminaste ahí con eso y entonces ya ahí tienes que hacer otro grupo por los cortes porque viene federación o novicio para edades más altas sí pero es federación es federación pues lo diste bien porque si hubieras dicho mini es mini novicio pero no es federación el verano está junior olympics USBA streetball streetball ¿qué se llama? sí sí streetball es uno tanto eso acaba todo eso y ahora empezó este fin de semana o sea cuando vas a practicar cuando practican esos chicos cuando no tienen preseason no tienen pretemporada no tienen nada sacaba uno y empieza el otro día el otro más sub 20 sub 22 es juvenil que todo es lo mismo pero eso de sub 20 sub 22 a mí no me preocupa porque ya esos son adultos que ya a esa edad si usted está jugando todavía sub 20 sub 22 yo lo he dicho 20 veces es más yo decía más temprano yo decía si usted a los 16 años y a los 17 años usted está jugando todavía white VOA o se ve este y cualquier otra liga pues yo digo esas dos porque era la que yo dirigía pero cualquier otra liga en Puerto Rico usted tiene 16 17 años y todavía usted está jugando cualquier liga federación la que sea en Puerto Rico la probabilidad de que usted llegue al BCN son mínimas y al y a la selección mucho menos ahora mismo hay jugadores de BCN jugando sub 20 y cuando son 22 pero está bien pero esos son jugadores que sabemos que nunca van a llegar a la selección eso sí por eso que yo digo ya a mí a mí si a los 20 años los 22 años bueno 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 TJ empezó tarde TJ puede ser una excepción a la norma y no está ahora mismo en la selección debería estar pero no está y su resurgir como jugador está en México allí con Bobby Borrata que está 2 y 0 ganaron ganaron y el resurgir TJ como jugador vino desde cuándo Cañada desde que jugó 3x3 ok gracias eso es lo que quiero que diga hasta en femenino hasta en femenino cómo está jugando Ashley Torres no Mari Plácido todavía está activa está bien Mari Plácido por decir Nairi Malparga Nairi Malparga que ha sido una sensación nosotros para acá exactamente eso es gracias al 3x3 eso es así pero lo que hablamos cuando hablamos de categoría de desarrollo gente tenemos que enfocarnos mucho en lo que es la liga mini que es de 7 a 14 años eso es realmente las ligas de desarrollo si un chamaco cuando sale de la liga mini no está ya dando la proyección de salir a jugar fuera de Puerto Rico las posibilidades de que ese chamaco llegue al BCN y llegue a la selección de Puerto Rico ya son mínimas mi gente y yo veo muchos papás y muchas mamás matándose porque su hijo sea el MVP de todos esos torneos de centro convenciones que mencionó Cañada ahorita como si eso como si eso le fuera abrir el cerco de oportunidades y no es real no es real si el hijo suyo queda MVP en la liga juvenil no es cierto que eso le va a servir para algo porque a esa edad el que realmente tenía proyección a futuro o ya está estudiando en un high school en Estados Unidos o ya tiene un commitment con alguna universidad en Estados Unidos o como hizo Cañada que mandó a aquel muchacho aquel para España sabe no está jugando en torneos en Puerto Rico que lo ponen a jugar o en canchas de loseta de goma o en canchas en cemento a matarle las articulaciones del cuerpo que cuando llega el BCN si llega se lesionen menos nada y mucho menos se queda estudiando aquí en la LAI tristemente hay que decirlo así yo quisiera que las estrellas jugaran en la LAI como eran en el pasado pero no es la realidad de hoy día no se quedan aquí en la LAI de hecho los que son buenos en la LAI porque al ser la LAI nada más hay dirigentes que los menosprecian y no los piden en el suelto de nuevo ingreso entonces eso es una realidad entonces es que yo ahorita cuando hacía el comentario de que aquí cada vez que fallamos en el mundial la gente sale rápido y salta de que aquí hay que reestructurar las categorías menores mire vamos a dejarnos de pamplina si al final del día la federación se monta en un avión y va a los 50 estados de la nación bueno 49 porque no van a a 48 no van a Hawái en Alaska a los 48 estados de la nación a buscar puertorriqueños no residentes en la isla para traerlos para el sorteo de nuevo ingreso del PCN y posteriormente para la selección de Puerto Rico y lo están extrayendo ya las selecciones de 15 años de 16 años de 17 años 18 y 19 años pues entonces que las categorías menores para que poder escolar hagan lo que le dé la gana en verdad si total eso es para que dos o tres se llenen los bolsillos ese es el propósito el verdadero propósito de de esas categorías mira Cañada me envía Pochi por favor me dice primero Jan perdona era para decirte que Javier Miranda nuestro amigo en común está un poco delicado de salud ponerlo en oración supuestamente supuestamente le dio un derrame cuando llegaron de México pues dice tus oyentes somos muchos y la oración será más fuerte gracias así que pues le pedimos una una pronta recuperación a a a Javier Miranda quien ha sido un obrero de esto del del baloncesto del básquetbol puertorriqueño y y realmente un gran amigo de esos que se preocupan por uno y y todas las fechas importantes te envían su mensaje y y cumpleaños un buen día el 22 de diciembre así que pues por favor ponerlo en oraciones ustedes esta noche cuando 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 se retire para descansar y haga su oración pues pedirle al señor por la salud de Javier Miranda también me dice Pochi saludos a todos ya que todos los jugadores son americanos tienen que ponerles un dirigente americano también para que funcione y no haya panismo yo no creo tanto en la necesidad de traer un dirigente extranjero yo creo que tenemos calidad de sobra e incluso con las palizas aunque mucha gente cuando perdíamos con Serbia perdían la cabeza de Nelson Colón yo no me paro ahí yo lo he dicho no me paro ahí no creo que que el problema nuestro tenga que ver necesariamente con el cuerpo técnico así como reconocemos que Eddy tiene la capacidad de dirigir el equipo la tuvo y la tiene y la tendrá la tiene Nelson la tiene Carlos González nosotros no carecemos de entrenadores todo lo contrario los entrenadores de Puerto Rico están muy bien cotizados en el mercado ya mencionaba ahorita Cañada que tenemos en México un sinfín de dirigentes como entrenadores como asistentes etcétera nuestros técnicos están muy bien cotizados y yo no creo que el problema de Puerto Rico sea uno de entrenadores Ed García dice Filipinas estuvo cerca de ganarnos en el mundial del 2014 Luis Vega Marrero dice el estilo de juego de Phil Wheeler y Aline Ford es parecido los dos tienen que dejar de jugar de jugar para mejor bueno escribió algo más pero no entendí para mejorar su juego Faye Rivera dice tienen razón antes querían que jugáramos como los europeos y fue un error somos de una cultura americana en el baloncesto es desarrollar las ligas como las ligas de AJU somos de la cultura americana somos de la cultura que inventó el básquetbol y somos de la cultura que sigue dominando el básquetbol yo no sé por qué el afán con los europeos cuando el básquetbol se inventó en Estados Unidos y nosotros tenemos esa escuela en nuestros genes pero aquí a veces la gente cuando tenemos resultados adversos por decir algo y sonar chic pues proponen proponen cosas que que verdad que no son totalmente astutas y no es cañada que el sistema europeo esté mal a lo mejor si el grupo lo permite y eso usted como entrenador debe saber identificarlo pueda combinar ambas culturas pero el análisis mío yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo es que en el grupo actual de Puerto Rico no cabe ese sistema no es bien difícil bien difícil pues el sistema europeo obviamente es en el movimiento del balón y pues los hombres altos lanzan a larga distancia y George Conti no es un buen lanzador el cubano no va a lanzar el triple porque no es su tiro de por ciento es lo que hacía antes era Don Kiel ya poco a poco ha ido desarrollando otras destrezas pero antes era nada más Don Kiel y con jugadores como el mismo Tremont Waters que más uno contra uno buscar que te cierren para Kiel si no cerraste pues te lanzo que domina con su velocidad pues ahí se verían también Ad García nos dice que Kenneth Farid ya vive aquí en la isla así que dentro de tres años lo pudiéramos ver como jugador nativo en el PSN Tony Alvarado dice Jan tócate el caso de Alexander Torres de su positivo ahora tiene otro abogado ya que Carrillo renunció y ahora tiene a los Gordon pero perdió en la prueba B hay un abuso en uso de sustancias en el atletismo hacía muchos años que no se hacían pruebas mira ahí vamos a hacer la transición al otro tema porque este fin de semana fue noticia de que el director me dijo que entraba a una a una reunión ahora en la oficina fue noticia en el fin de semana que el presidente iba a decir directo el profesor ya cambió el presidente del pano sector superior femenino Luis Gabriel Miranda dijo que se opondría a que la Prado que es una rama de la aguada en la isla realizara pruebas de dopaje en el torneo femenino no tiene ese poder él explicó que a ellos nunca los instruyeron ni instruyeron a la jugadora ni instruyeron a los equipos ni instruyeron a medio mundo pero ahí es la pregunta a él lo citaron o citaron a la federación si él nunca va a nada no yo pero yo pregunto porque nunca va a nada porque la situación es la siguiente fíjate que el baseball doble A y eso lo tocamos hoy con Titito va a empezar a hacer pruebas pero va a empezar a hacer pruebas a través del a partir del 2024 porque cuando la aguada se reunió con Kille y con Efraín Williams negociaron y parte llegaron a un acuerdo y parte de la negociación fue dame seis meses la próxima temporada empieza en febrero dame seis meses para notificarle a mis miembros para que obviamente tengan el tiempo de limpiarse vamos a decir las cosas en castellano claro porque si las empezamos a hacer ahora mismo me quedo sin liga la doble A la federación de béisbol está claro de hecho yo discutía con Titito Titito obviamente no lo va a admitir públicamente pero ya eso con Norberto lo habíamos hablado de que en béisbol el desastre que pasó en los centroamericanos con el béisbol lo vamos a explicar fácil la selección de béisbol que fue a los centroamericanos fueron los jugadores que estaban limpios y mucha gente decía ah pero porque no está funano porque no está sultano ya vamos a desenmascarar aquí el monstruo de las tres cabras de total cogen a uno pero tú no te vas a correr el riesgo por eso sí por eso porque lo que cogen es a uno de toda la cantidad sí eres medallista pero obviamente sí tienes razón entonces pues la federación de béisbol ha tranzado y ha dicho sí nos vamos a hacer pruebas porque como dijo Titito en su segmento hoy mismo la federación de béisbol no puede seguir corriendo ese riesgo de que hayan peloteros que realmente se estén destacando más en el torneo doble A que yo los requiera para una competencia internacional y que yo no pueda convocarlos porque el tipo no está limpio pues ahora ya todo el mundo sabe que a partir del 2024 va a haber pruebas pues todo el mundo a limpiarse en estos seis meses y ya yo como federación a la hora de hacer mi equipo no me tengo que preocupar en escoger los 20 que estén limpios o los 24 como sea el caso ya yo hago un seleccionado en base a los que yo entiendo que son los que tienen realmente las cualidades paquity y eso es lo que este programa busca asegurar asegurar que todo el mundo en el deporte puertorriqueño esté limpio para que no pasemos vergüenza como Mojica y como Jordan Murphy que dieron positivos en competencias representando a Puerto Rico pero el problema que es lo que denuncia Gabi Miranda es que hicieron pruebas en el femenino pero nadie se atrevió a meterse al BCN masculino a hacer pruebas y yo creo que nadie se atrevería a meterse al baloncesto masculino a hacer pruebas deberían que claro y la federación y la federación de Puerto Rico de baloncesto debería ser como Quiles es la primera en decir no no hay que hacer las pruebas porque yo no puedo pasar por vergüenza como pasé con Javier Mojica como pasé con Jordan Murphy debería ser la primera la propia federación la que abogue porque ese programa se establezca en el BCN pero nadie en Puerto Rico se atreve a meterse con el BCN los intocables pero y el Prada no va a ir al BCN no ha ido y lo admitieron en la entrevista en la entrevista del nuevo día si pero dijeron que para esta próxima temporada si parece que habían ya hablado con ellos para esta próxima temporada bueno yo cuando vea un anuncio como hizo el béisbol de Ricardo Lodo Armado lo creo ahora en femenino usted estuvo ahí cuando hicieron las pruebas porque usted estaba en ese equipo parece que llegaron de paracaídas nadie nadie sabía ni en la liga si es verdad nadie sabía nada cuando ellos llegaron allí yo me recuerdo que ellos llegaron allí y suspendieron a una jugadora que promedió 0.00 minutos por juego cuatro años le metieron a una jugadora que promediaba en el BCN femenino 0.00 minutos por juego y que jamás en su vida va a ser parte de la selección de Banocet de Puerto Rico cuatro años esta temporada no hubiese como quieran pero la prohíben entonces está jugando en la puertorriqueña que es su nivel eso sí eso sí ahí es donde yo estoy en contra y yo le decía a Norberto eso pero escoge gente que esté en el programa porque si tú vas a gastar recursos del gobierno de Puerto Rico para esas pruebas de dopaje que sean a personas que realmente tú le vas a gastar yo no sé cómo las hicieron porque yo sé que del otro equipo que era Morovi fue una de las refuerzos fue la que la que tuvo pruebas y a mí en Puerto Rico que me importa si una refuerzo es positiva o no porque la liga misma no tiene reglamentación en contra del uso de sustancias antisociales y de esteroides y si no me equivoco eran tres por equipo no estoy muy seguro en eso bueno supone que sean dos jugadores supone que sean dos jugadores y un y una persona del personal técnico al menos cuando el MSN yo me recuerdo masculino era así el personal técnico por lo menos nosotros ninguno ninguno íbamos a dar positivos pero pero ninguno por lo menos ninguno nos dijeron que no hiciéramos ok porque hicieron tres atletas pues el gastar recursos en refuerzos eso ya es un desperdicio de fondo porque si la misma liga no tiene una reglamentación en contra del uso de drogas antisociales y de esteroides porque tú estás para velar por Puerto Rico es el fin de eso es el fin de que atleta que pueda representar a Puerto Rico en unos juegos del comité olímpico no dé positivo allá pues es que yo yo limitaría la prueba yo le pediría a la Federación de Banos del Centro ok dame el listado tuyo largo de femenino dame el listado tuyo largo de masculino de ese listado largo es que vamos a hacer la prueba pero que gano yo haciéndole una prueba a ver si me acuerdo un nombre este a quién es santo en BCN masculino que gano yo haciéndole una prueba a Somer García en Banos del Centro Femenino son atletas que nunca van a estar en ninguna competencia del comité olímpico de Puerto Rico y estamos gestando recursos del gobierno de Puerto Rico en unas pruebas que no me sirven para nada ese tiene buen punto ¿cuál es tu opinión referente a esta situación de las pruebas de dopaje? primero que estoy de acuerdo en que se hagan obviamente hay que ver qué es lo que van a estar buscando si son pruebas drogas sociales o anabólicos la suspensión por cannabis es menos tiempo que esteroide y perdona que te hayan interrumpido porque tengo que explicar esto porque la persona que dio positivo en femenino que el nombre lo publicaron en el nuevo día a mí no me interesa repetirlo pero posiblemente dio positivo porque obviamente desconocía primero que todo que iban a hacer pruebas y segundo posiblemente estaba usando algún suplemento dietético que contenía algo que esta gente tenía prohibido pero obviamente si yo no tengo conocimiento o sea yo como persona me quiero poner a dieta si yo voy a ir allí en sí o por decir en un sitio ajá y compro esto mira con esto bajamos rápido exacto con esto va a bajar la panza y va a tener un estómago para lavar ropa y yo obviamente también esta jugadora pensando yo no voy a representar Puerto Rico exactamente yo no tengo que pasar por todo esto yo lo que quiero es ponerme flajita y ponerme buena para cuando el vegano ponerme un gistro bien encendido y que todo el mundo me vea en la playa y vienen y a mala pata sale el nombre de ella en la prueba si yo creo que tampoco lo debieron haber hecho claro porque yo estoy seguro que en la liga que en la liga nadie sabía no no es que eso es así y ellos mismos lo admiten en el artículo esta semana pero le meten cuatro años cuatro años de suspensión probablemente sabían que alguna viada positiva pero no había por qué dar el nombre ah no eso sí eso sí para mí estuvo de más que el periódico publicara el nombre para mí estuvo bien de más y que la persona le haya dado el nombre también estuvo de más exactamente no sé si fue la liga no me imagino me imagino que fue me imagino que fue la gente de la Prado pues yo creo que no le había derecho exactamente pero una sustancia para rebajar son cuatro años de suspensión mientras fumarte un cannabis son seis meses what socialmente que es peor beberme una pastilla para rebajar o fumar un gallo bueno pero es que ahora ahora es legal no legal es para el que no sea letra bueno muchos de ellos tienen su licencia pero es que penden licencia ahí está un caso ahí está un caso en el bolivor masculino yo no digo nombre porque lo es eso mismo porque yo no voy a cometer la falta que cometió el periódico pero en el bolivor masculino hay un caso pero entonces si yo tengo licencia un doctor me dice que tengo que utilizar esto para poder vivir no porque es que es que ya yo ya yo he explicado en otras ocasiones aunque el caso del masculino hay que leerlo yo no lo he leído el que lo leyó fue Norberto pero fuera del deporte hubo un caso de que la señora fue a pedir un trabajo la señora en la solicitud en la solicitud del trabajo admitió que era usuaria de cannabis medicinal y aún así la compañía le negó el trabajo la señora demandó y el tribunal le dio la razón a ella porque dice ok usted tiene derecho para usarlo medicinalmente pero la compañía tiene el derecho entre sus entre sus políticas de no contratar a personas que utilicen cannabis ¿sabes? y aquí en el deporte puede ser lo mismo tú puedes tener el derecho a utilizarlo de manera medicinal pero eso no tiene exime de tener que cumplir el reglamento de la liga dice algo no, no eso es lo brutal que en el reglamento del proceso femenino no hay nada en contra del dopaje esta gente suspendió por eso es que yo digo el comité olímpico puede suspender atletas del programa de de internacional ajá que estén ahí ¿sabes? pero lo que pasa es que Nolbert me está explicando y ahí tienes razón tú sabes Cañada que cuando tú firmas un contrato en la liga superior tú acuerdas en el contrato ser parte de la selección si eres convocado o lo que sea así que para efectos del comité olímpico de Puerto Rico todo atleta todo atleta es un atleta con probabilidad con posibilidad de representar a Puerto Rico te interrumpí no habías terminado tu opinión disculpa continúe como te dije todo depende de qué es lo que están ahí buscando pero obviamente sí yo creo que se debe se debe se debe hacer no solamente en el baloncesto superior nacional femenino en el baloncesto superior nacional debe ser en todos los deportes yo soy fiel creyente al fair play y deben hacerlo deben hacerlo deben hacerlo en todas las ligas el dopaje continuando acá con el chat Feli Rivera dice Farid está loco con Puerto Rico me dice mi hijo que está pensando en radicarse y está con su familia bueno la información que tenemos Feli es que ya se radicó en Puerto Rico Kenneth Farid eh Art García mencionó algo de Matías no sé no sé cuál es el caso de Matías o aquí se refiere con Matías ah bueno que la mejoría que la mejoría de Matías ha sido desde desde que ha jugado tres por tres correcto eh Armando Vera dice todos los torneos que menciona Cañada esos muchachos también juegan en las escuelas todos los torneos que dice Jan eh ahí es que vamos ¿sabe? hay una época del año que antes era solamente para torneos de baloncesto escolar ahora hay baloncesto escolar y hay torneos de clubes en los 12 meses siempre se ha hablado de regular el calendario chichija yo soy creyente como soy creyente en otros asuntos de que es la responsabilidad es del padre no es de la federación no es del club ni es de la escuela es del padre porque antes Puerto Rico tenía super atletas super atletas y que representaban a Puerto Rico en diferentes disciplinas y el padre tenía a su hijo que jugaba a béisbol que jugaba a baloncesto que hacía pisticampo que hacía bolivor en la escuela y teníamos super atletas y nada de estos asuntos se discutían ahora tenemos a los niños especializados en un deporte desde muy temprana edad cosa que yo estoy en contra y los tenemos los padres y aunque yo pueda estar en contra pero como el hijo no es mío yo no me meto cada pai toma su decisión tiene al hijo en baloncesto escolar tiene al hijo en clubes y un sábado puede ser y en travertín y en travertín exacto pero todo es en una misma disciplina porque antes era jugaba a béisbol por la mañana y por la tarde salía a jugar a basquetbol y eso nadie se quejaba pero ahora todo es basquetbol o todo es o todo es bolivor o todo es béisbol desde muy temprana edad yo no creo en especializar a ningún muchacho a temprana edad pongan a su hijo en todo hasta incluso en el fútbol que no eso no va para parte porque el fútbol eso nadie lo sigue en Puerto Rico pero póngalo pero eso te ayuda el fútbol te ayuda exactamente te da unos beneficios unos beneficios estar corriendo como un zángano para arriba y para abajo por 90 minutos te da unos beneficios este póngalo en todas las disciplinas y que ya el muchachito cuando usted más ha entrado en edad 13 o 14 años que ya él pueda él decidir ok me gusta más tal deporte esto me voy a dedicar y a esto me voy a dedicar pero usted como padre muchas veces a los 7 años lo pone en béisbol porque a usted le gusta el béisbol o lo pone en béisbol porque a usted le gusta el baloncesto o lo pone en bolíbol porque usted entiende que como es nena tiene que jugar bolíbol como si las nenas no pudieran jugar softball o baloncesto o otra cosa o sea póngalo en todo en todo y que su hijo ya más ha entrado en edad cuando ya tenga un poco más de raciocinio sea el que elija este es el deporte que más me gusta dicho eso lo que estamos hablando es que el propio papá es el que pone al hijo en béisbol escolar y en béisbol de club y lo lleva el propio papá es el que lo lleva al juego en el torneo de clubes que le piden al director de torneo como era yo vamos a poner el juego a las 9 de la mañana porque tengo que jugar en el torneo de 100 a las 12 de la tarde a las 12 de la tarde entonces juegan a las 9 de la mañana aquí para jugar a las 12 del día ya que es complicado y ahí vamos a otros aspectos a los torneos de clubes la federación que si los regula la federación le exige participación y controla no puede jugar más de 3 cuarles esto lo otro a nivel de básquetbol escolar nada de esas reglamentaciones ni regulaciones están y hay chamaquitos en básquetbol escolar puede ser que lo exploten y juegue 40 minutos 32 son de 8 32 minutos sabe que es otra cosa que yo critico a todo el mundo yo no puedo aplicar la misma vara porque volvemos a lo mismo en clubes hay nenes que lo que juegan son 6 7 8 minutos y lo juegan obligado van a acercar Dios y entonces a ese que juega 6 7 8 minutos yo no puedo decirle no tú no puedes jugar más nada por hoy como las reglas totalitarias que promueven a veces en la federación quieren porque yo no puedo decirle pues si ese nen casi ni jugó se puede irse a jugar 3 juegos más si lo que juega son 6 minutos por cada juego ah que hay uno que para el entrenador es el caballito y lo pone 3 cuarles a ese si a ese si de hecho yo siempre yo me estoy despidiendo mira yo si yo si siempre he creído cañada que la regla de participación debe ser 10 jugadores y tú tienes que jugar una mitad y tú juegas otra mitad pero como todavía la mentalidad es ganar se puede entre se puede entre lo que tiene que hacer ya ah bueno también es así gracias cañada yo voy aquí seguir leyendo los mensajes en el chat dice feliz ribera antes si no te hacías a los 22 en el bcn pero empezamos a los 17 años jugamos contra hombres yo estoy de acuerdo con eso feliz yo creo que el que es caballito ya a los 15 16 años llama la atención de los jugadores del bcn si usted a los 15 o los 16 ningún equipo de bcn lo ha reclutado ni para que juegue un torneo de liga juvenil legado asociado al equipo de superior usted no va para parte feliz ribera dice mi opinión personal las ligas infantiles son ahora babysitter y ganan mucho dinero no es como antes que lo hacían por el amor al deporte toda hora es por dinero bueno en eso tienes un gran punto los promotores lo hacen para ganar chavos muchos entrenadores hacen equipos de clubes para ganar chavos porque le pagan por dirigir los clubes también tienen equipos para los chavos porque le cobran a los papás por todo matrícula mensualidades arbitraje uniforme cuota de participación en los torneos todo es por dinero en el deporte hoy día armando vera dice que fue a España ya está jugando juvenil acá los fines de semana y se tiró al draft de BCN este año a los 16 no entendí eso cuando está en pleno desarrollo acá se atrasa bueno lo que pasa es que armando allá en España ya a los 16 usted juega en la liga profesional que es lo que decía Félix Rivera a los 16 ya piculín y edicación jugaban en el BCN lo que pasa es que aquí tenemos otra mentalidad y creemos que hoy día un jugador para jugar el BCN tiene que tener 22 años ya a los 22 años olvídate es lo que yo labo ahorita a los 22 años ya piculín tenía un mundial y por eso nos duró 5 no la jugó a las 5 pero nos duró 5 ciclos olímpicos piculín o el team que son 20 años pero usted debuta a los jugadores a los 22 hay jugadores debutando a la selección a los 28 años a los 28 años que le quedan dos ciclos como mucho como atleta Ad García dice no es el sistema es la falta de talento Javier Negrón dice saludos Jan y compañía desde Arecibo Capitanes Félix dice si empiezan a hacer dopaje se quedan sin liga en cualquier deporte lo único del dopaje es el dinero yo entiendo lo mismo y por eso sé que en el baloncesto superior masculino no se van a atrever a hacer prueba de dopaje si se ponen a hacer prueba de dopaje en el BCN se acabó el BCN Alberto Luis dice que las ligas superiores de baloncesto son ligas privadas el béisbol doble A es federativo yo tengo ese mismo pensamiento Alberto Luis yo tengo ese mismo pensamiento y era mi respuesta cuando discutía sábado y domingo con Norberto este tema por teléfono pero hay algo que dice Norberto y tiene razón te lo doy para que tengas ambos puntos estoy de acuerdo con tus puntos pero aunque el BCN y el BCNF son ligas privadas son ligas que para poder existir en Puerto Rico lo hacen bajo un acuerdo de afiliación con la Federación de Baloncesto de Puerto Rico por tal razón en ese acuerdo de afiliación hay ciertos puntos por los cuales tienen que cumplir y uno de esos puntos es lo que yo les hablé hace un tiempo atrás en el reglamento de los atletas tanto del baloncesto masculino como femenino usted a la hora de firmar accede a que se compromete a asistir a cualquier convocatoria que haga la Federación de Baloncesto para representar a Puerto Rico en una competencia internacional y al usted firmar eso pues ya se convierte en un posible candidato a representar a Puerto Rico en una competencia internacional por tanto el Comité Olímpico de Puerto Rico tiene vela en el asunto si entendió ese espagueti usted es un genio pero eso es lo que hay eso es lo que hay Félix Rivera dice el BCN es ahora Liga Profesional no tiene que ver con la Federación no tiene que ver volvemos y repetimos es una liga con un acuerdo de afiliación que le pagan una cuota a la Federación pero aunque no es una liga federativa directamente está afiliada está avalada por la Federación de Puerto Rico y en ese acuerdo de afiliación hay ciertas cláusulas y condiciones con las cuales tienen que cumplir así que sí tienen que cumplir si el Comité Olímpico de Puerto Rico exige esas pruebas de dopajes tienen que cumplir la doblea es federativa estamos de acuerdo Alberto Luis Román dice la Federación de Béisbol de Puerto Rico se tiene que preocupar que los jugadores que lleven a torneos internacionales estén limpios quien tiene que preocuparse por las pruebas de dopaje en el BCN y el BCN F son ellos mismos como ligas volvemos a lo mismo el talento se supone el talento que sale para representar a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico en competencias internacionales proviene del BCN y del BCN F la mayoría de nuestros jugadores en ambas selecciones masculina y femenina participan en el BCN y BCN F creo que quede eso claro Félix Rivera dice que la NCAA no hacen dopajes ya Ad García dice que el cannabis no altera el alto rendimiento las esteroides sí está bien pero mi punto era a nivel social que es más malo a nivel social en Puerto Rico porque estos salen de fondos del gobierno de Puerto Rico estos salen de chavos que ponemos tú y yo que es más malo a nivel social el que alguien tome un medicamento para adelgazar que tiene que sostiene alguna sustancia prohibida dentro del reglamento de la aguada o fumarse un gallo a nivel social que es que es peor visto es peor visto fumarse el gallo pues entonces debe ser más severa la sanción por fumarse el gallo que por algún esteroide Lorenzo López y saludos desde Aguadilla excelente tema no estoy de acuerdo con lo otro que pusiste Feli Rivera dice el 85% de la NBA utiliza cannabis para recuperarse de dolores musculares como dijo ahorita Norberto ellos son gringos y se entienden allá allá ellos allá ellos allá ellos somos parte pero somos aparte entonces hay muchas cosas en Estados Unidos Estados Unidos como nación es multicultural y cada estado es distinto y diferente y por tal razón hay unas ciudades que son más liberales y otras son más conservadoras por eso acá ya existen un partido liberal y un partido conservador Puerto Rico como territorio de Estados Unidos o como un estado no asociado es otra cultura totalmente diferente a la de los otros 50 y Puerto Rico los conservadores somos mayoría porque me incluyo y nosotros los conservadores no vemos con buenos ojos el uso del cannabis como si lo pueden haber lo vean bien la mayoría de nuestros cociudadanos en los 50 estados en los otros 50 estados así que si allá quieren utilizar el cannabis libremente y que le permitan a los jugadores de envío y utilizarlo pues allá ellos que son blancos y se entienden acá los indios caribe indios taínos del Puerto Rico mezclados con españoles y africanos que mantenemos las culturas religiosas de los españoles no vemos con buenos ojos el uso del cannabis por tal no estoy no estoy de acuerdo a que se le permita a los atletas que utilicen cannabis jugar en ninguna de las ligas doble A balonceto bolivor el que sea yo conservador que conste en alta Lorenzo López dice cuatro años eso es peor que cometer un crimen si para mi fue excesiva excesiva por demás la suspensión al atleta de balonceto femenino por abusar un duriético un duriético cuatro años si hubiera sido que ella se hubiera dado un gallito eran seis meses Félix dice que las pastillas te hacen más daño y eso está comprobado Alberto Luis Román nos dice según las reglas del Comité Olímpico Internacional no reconocen el cannabis como medicinal por más licencia que tengas gracias por ese dato Alberto Germán Ortiz dice saludos buenas tardes yo creo y entiendo que todos y cada uno se le haga la prueba en todos los deportes incluyendo a todo el personal que esté involucrado de acuerdo completamente Germán Ortiz contigo Carlos Ramírez dice los explotan para su propio orgullo eso es en referencia a los padres que explotan a los hijos Lorenzo López dice oye mi sobrina va solamente a jugar la liga de voleibol y no va a jugar club es una carga muy grande en un fin de semana club jueves y viernes y sábado y domingo la liga de federación de voleibol bueno Lorenzo si está en club federación es club una cosa es voleibol escolar otra cosa es voleibol de clubes y la federación es voleibol de clubes tienes que tener eso en cuenta pero en el voleibol lo que se está incluso la misma federación promueve hoy día son los torneos de fines de semana y esos torneos de fines de semana como tú dices se juega jueves viernes sábado y domingo y juega cinco juegos en un fin de semana o seis y a veces más de un juego en un mismo día Félix Rivera dice yo jugué pelota voleibol estuve en el equipo de remo de puerto rico y me quedé en el baloncesto eso es lo que yo creo Félix eso es lo que yo creo Ed García dice se van a se van a hastear es cierto lo que dice Jan es así cada muchacho que haga diferentes deportes y cuando ya tenga la edad de decidir que descoja pero usted porque yo juego baloncesto y el hijo mío va a jugar baloncesto y lo tiene desde los siete años jugando baloncesto en la escuela en los clubes en el travertín como dice se harta cualquiera llegan a los a los trece años no quieren saber de ningún deporte de ninguno web playstation y no son videojuegos de deporte porque no quiere saber del deporte ni de fanático ni de fanático quiere saber del deporte ad garcía dice a los 22 piculín ya estaba en los jazz de yuta correctamente jorge melende dicen tienen que hacer dopaje en todos los deportes estamos de acuerdo ad garcía dice difiero yo veo peor el que se puya para hacer trampa sí pero es que no estamos hablando aquí que fue puyao fue cuatro años pero no fue puyao no fue puyao es por usar un dietético no es puya si es puya para tener ventaja estamos de acuerdo pero no fue eso este ad no fue eso no fue que estaba utilizando esteroides para obtener un beneficio en su rendimiento era rebajar de peso para verme más buena cuántas mujeres en puerto rico hacen hasta terapia de masaje para verse más buena Jorge Melende dice los clubes le hacen el trabajo al gobierno eso le corresponde a ellos pero para el deporte nunca hay dinero es así por eso siempre reconocemos aquellos alcaldes que si invierten en los clubes de baloncesto bolíbol y otras disciplinas en sus municipios como Alfredo Papo Alejandro en Juncos para mencionar un ejemplo Lorenzo López dice perdón escuela y club no escuela no va a jugar bolíbol de escuela del colegio era eso ahora sí muy bien muy bien y de hecho siguiendo con el punto de Jorge Lorenzo muchas veces los clubes le hacen el trabajo a las escuelas los clubes desarrollan a los jugadores de baloncesto de bolíbol de béisbol de lo que sea después las escuelas los cogen ya hechos y vienen los entrenadores de las escuelas a después a quererles lavarle el cerebro a los padres para decirles no juegues con el club o si vas a jugar el club yo tengo el club mío tráemelo para mi club después que hubo otro que se enfajó y lo cogió a los 5 años de béisbol o a los 7 años de baloncesto y le enseñó fundamentos y aquel que no ha hecho nada se lleva el fruto que mame que mameyote que mameyote Félix Rivera dice Félix era mejor en bolíbol que en baloncesto y decidió el baloncesto y fue el mejor quiliador del estado de la Florida en el caso de Guillermo Díaz Guillermo Díaz era una esquina en bolíbol y Guillermo Díaz brincaba vertical bueno a los piquisotos pero a la hora de profesional había más chavos hay más chavos en el baloncesto que en el bolíbol y decidió el básquetbol pero Guillermo hubiera sido un bolíbolista de siete pares y al lado contrario Auricruz como jugador de baloncesto Auricruz era excelente baloncelista pero los chavos estaban en el bolíbol Jorge Mén dice diste en el punto por eso es que usted ve este programa sin tiempo límite porque aquí hablamos lo que realmente sabemos y conocemos del deporte no se trata aquí de garatear a los locos y sin fundamento y sin base y sin haber recorrido las bases aquí hablamos gente que estamos en el deporte desde hace años y conocemos dominamos el tema desde las ligas infantiles hasta las ligas profesionales 100% dos horas y media hablando del deporte puertorriqueño única y exclusivamente sin tiempo límite con Jan Rodríguez hoy estuvo todo